La Organización de las Naciones Unidas aseguró que la mutilación genital femenina que se practica en unos 30 países del mundo podría afectar tan solo en este año a unas 4.1 millones de niñas en una violación grave a los derechos humanos. En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina, la ONU recordó que se ha planteado la meta de acabar en 2030 con esta práctica denigrante y riesgosa para la salud y la integridad de las mujeres y niñas. En 2012, la Asamblea General de la ONU designó el 6 de febrero para combatir y hacer conciencia en el mundo para ampliar y dirigir los esfuerzos de la eliminación de esta abominable práctica de mutilar a las mujeres y niñas. Esta práctica se concentra en unos 30 países de África, de Oriente Medio y Asia Meridional, así como India, Indonesia, Irak, Pakistán y en algunas pequeñas comunidades de América Latina. Asimismo, persisten las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. En un estudio dado a conocer esta semana por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se denunció que una de cada cuatro niñas y mujeres víctimas de la mutilación genital femenina, unos 52 millones en todo el mundo, la sufrieron por parte de personal sanitario.